Hola, yo soy Juan. Hola, yo soy Rob. Y esto es Back to the Show. Bueno, este es el primer capítulo de la segunda temporada. Y tenemos a nuestros primeros invitados que son pero 10 de 10. O sea, que son chiquitos. A ver, los miren mucho porque si no los tenéis. Así que con ustedes a... ¡GOTAX! Hola, somos... ¡GOTAX! Me llamo Johnny y hago Gizzy. Me llamo Daphne y soy Marcia. Me llamo Jaquín y hago a Chely. Me llamo Sofía y hago de Gécho. Me llamo Valentín y hago a Yemi. Me llamo David y hago de lleno. Bueno, vamos a comenzar la ronda de preguntas. Bueno, nuestra primera pregunta... Ah, es para... Y es... ¿Qué es el punto de debutar? ¿Qué te dicen que... ¡Qué bonito! ¿Qué sabía de Ana? ¿Qué dos historias? Ah, sí. El 1 de junio del año pasado. ¿Llevan el concepto casi en año? Sí. ¿Por qué decidieron bailar en C3? ¡Uuuu! Escuchate, me tengo que responder esta yo. ¡Qué lindo! Ya, porque yo quería un grupo de NCT, pero había mucho NCT. Y como las 127 son caletas, dije, no, qué paja, son mucho. Entonces dije, ya, Dream son menos. Y aparte, ¿está en el C3? Sí. ¿Quién me gusta? Ah, ¿está en el C3? ¿Les gusta? ¿A quién no? Están en el C3. Ya, nuestra siguiente pregunta es, para saber, ¿quién es el punto de debutar? 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 Así como, elijan a dos y se van poniendo felitas. ¿Quién es el punto de debutar? Depende de los momentos, ¿y a qué se requiere exactamente con qué sabe? Así como, el Maestristo, el tipo, el proyecto. ¿Cuándo estaban poco tiempo? ¿El Johnny? Sí, cuando estaba en poco tiempo. ¿El Johnny? ¿Pero lo hacen por...? ¿Por qué tengo igual? ¿Por qué no? ¡Oh! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿La Daphne? Sí, la Daphne. ¿Quién más? Yo. Bueno, aquí tenemos... Yo soy pensada en todos los movimientos de los ensayos, así. Les digo, no, así no es. Pero sí, tal cosa. Por ejemplo, ese. Me costó mucho con este niño. Sí, sí. Así como... Con film. Sí. Y yo... ¿Por qué no vino el otro integrante? Que... Que teníamos... Como ayer tuvimos un evento y todo eso. Y... No sé si sintió mal. Después de la presentación. Está muy casado. Y esas cosas... ¡Oh! Por favor. De que... Igual... Estaba muy cansado y... No pudo venir por... Estaba muy cansado. Yo también estoy cansado, pero igual vine a cachar. Sí. Pero... Tuvimos ensayo toda la semana. Todos los días de ensayo. Tuvimos toda la semana un pas. Toda la semana ensayo. No. La juventud. Ellos pueden. Uno se queja ya después. ¿Quién es la Dancing Machine o el Dancing Machine? Eeeh, acá, la llamada Pru y esta ahí. Ella. Ya eligieron uno. Ya. Ya, su paso. Ya, su paso. Eeeh, la gran búsqueda. O, 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 o. Ya, we go. 5, 6, 7, 8. We go, ah, fu. We go, ah, 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 ah. We go, ah, 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 ah. We go, ah, 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 ah. Oh, ah, 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 ah. Uh, ah, 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 ah. Uy, los que saben cantar. Cuando te saben la letra. Yo sabía cantar, cantar, etc. Queremos saber quién de ustedes. El Sofie, el Sofie, el Sofie. Últimamente no, Últimamente ustedes no quieren actuarles. O, no, 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 no. Últimamente, el Johnny, pero es porque he estado comprando altas cosas para el club. Pero normalmente la Sofie o el Eric igual. ¿El Eri? ¿Por qué siempre llegan a actuar? Dicen a las 11 y hagan yoga a las 11 Yo llego a las 11 Y por esto yo no llego de tarde Hacíamos ensayas desde las 11 de la mañana hasta las 7 o 8 Si Y despues llegamos a la casa Vamos a ser joven Yo me llevo en bici amigos Que es hacer que ser tan chiquitos y jugar tipo Oh Porque son chiquititos Si, es un grupo mas joven que Que conozco Muchas veces se siente bien igual Que nos reconozcan Así como que tenemos el concepto del grupo Porque el concepto del grupo es como juvenil Entonces que tengamos también ese concepto Que encajemos en el Es muy bacán Es bacán ¿Qué edad tienen a él? 15 16 14 17 16 Ah, ¿estás listo? Ah, 16 16 Ya, y no, veinti 24 24 Queremos saber Cuáles son los datos random Así como de cada uno Ya cada uno vaya diciendo uno Sí, es que yo Tú primero, y dice con un dato random De cualquiera A ver, ehm, puedo hacer esto No, esa mentira Yo no tengo nada Bien Es que no duermo en la gente Claro, no, no, no La Sophie normalmente lleva los ensayos con lentes Porque no duermo mucho Puedo ocultar las ojeras Sí Pero no como Entre 5 horas O menos Yo necesito mi ojera Todo lo que Como muchos de Todos los deportes que quieras Y como muchos de los deportes que quieras Somos ratas Somos ratas Somos ratas de crack Acabo de hacer esto Ratas de crack Me parece como pasa esto No, se me asustó el carmao Sigue atrás Un dato random mío es que me puedo hacer sonar todas las partes del cuerpo Hasta los dedos del pie Y la espalda Y la rodilla Mira, ponte así Hago Tik Toks Hacía Musical.ly Tengo seguidores en Instagram Las marcas me promocionan También hago deporte La primera vez que entrar al grupo no puede Porque Me vieron de futbolista Y dijeron Ah, este niño es flame Eso mismo Sí Yo diría Y algo que puedo hacer Al hacer esto me son acuerdos de acá Guau Guau Yo tengo el foto más grande del grupo Y entrar al grupo yo creo que por la pista No, no, no... Si Yo miraba los videos de juegos de caballón está tocando así Si Si Ahora si viene nuestra ronda de juegos Y el primero es Whisper game Wuuu Me amaba mucho a mi grupo Y ellos no me aman a mí No lo voy a quitar La 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 ¡Lololololol! ¡Qué feo! ¡Lolololol! ¡Jajajaja! ¡No se queman los pies! ¡Lololol! ¿Suló, oli? ¡Oli, di, di! ¡No se puede repetir! ¡Oli, oli, oli, oli! ¡Lololol! ¡Buenos, oli! ¡Qué paz! ¡Que paz! ¡No se puede repetir! ¡Oh! Se llama a mi lugo pero parece que ella no a mi Ya esta casi 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 Pero no Veamos el dedo Se llama a mi lugo pero ella no Ella a mi no Mira Se llama mucho a mi lugo pero ella a mi no Que sad Meина no somos tan sad Repetir lo que habia dicho porque se me olvido Na pase ¿que voy a decir? Wacamolelele como el lele loco Creo que ni el primero entendió así ¿Muerde el labio? No, eso entendí, me lo dijo Es que la mujer sorda me dijo ¿Qué escuchó? Oye, pero creo que él tampoco escuchó ¿Qué escuchó? Ya, estaba muy parecido y guacamolele lo perdiaron tienen que elegir para valentín se supone que es chiquito la diferencia más vale es que tenga que bailar una canción dentro del club sabía que me dijiste claramente no, no como va no como va como la chica no como la chica no como la chica que para valentín que para valentín que para valentín que para valentín no, no 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 en el clima no que para valentín que la chica Bueno, ahora vamos a comenzar con el segundo juego, que es... ¡Hit Games! ¡Woo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡No! 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 ¡Gárralo! 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 ¡No! ¡Estás bien! ¡Es tuyo! ¡Sube la cámara! ¡Mira a ti! ¡Gárralo! 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 ¡Ahh! ¡No! ¡Le unido! ¡Lo libero! ¡Ya, lo libero! Ahora, nuestro perdedor, vamos a ver, vamos a sacar a una persona, así que 1, 2, 3. No sabía, ya sabía que era todo. No, 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 no. Ya, Dios. Ab coffees. No, 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 no. Ayo. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ahhh! ¿Quién lo sabe? ¿Cinco qué? Bueno, cada uno tiene que hacer 5 lagartijas con el otro en la espalda No lo puedo hacer con el otro en la espalda Es penitencia, inténtalo ¿Lo puedo hacer solo? No, pero son 5 lagartijas con el otro en la espalda Ya, baja No puedo hacer ni una beca No, pero no No, pero no ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Ay, perfecto! ¿Qué eslo? ¿Qué eslo? Nuestro tercer juego y último es El Rap of Play Uno, dos, tres 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 Joaquín Están recibiendo la penitencia allá Para el chico Ya Llega la penitencia ahora Bueno la penitencia es que baile Se pegue el show De Mina lo mas pasiva posible Con Anaconda de Nicki Mina ¿Quieres? No 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 ¿Para animadores? ¿Para animadores? ¡Ah! Mentiras de eso ¡Es verdad! ¡Ya! 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 Bueno, queríamos darle gracias a ustedes por invitarnos Dentro de todo les vamos a super bien y fue divertido y queríamos seguir queríamos decirles que nos sigan apoyando y que se viene bueno ¡Se viene bueno! Hemos llegado al final del programa ¡Aww! Nos vamos a despedir de estos chiquitines ¡Y eso fue! ¡The Star Trek Show! ¡Cúrtalo! ¡Aww! 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 ¡Aww!